Pa' que quiero, prende así un millón, y un millón, y un millón Si con Dios yo tengo salvación, salvación, salvación Pendiente al adicto, pendiente al borracho Y a los que son bien gancho, le hace falta un abrazo El tiempo viene con fracaso, no atajo, cuídate de lo más raro Si claro, no se amargue demasiado, estoy vivo no retratado Mi familia a mi lado, no me canso de darle grasa a Dios Por la vida, por la chance que me dio, me libro de los fracasados Yo sigo cambiando de ritmo, y las frases te dejaron a ti empingaos Yo Esto es sencillo, me levanto en cada mañana pensando que es lo que va a pasar después Tú sabes que la vida no es segura y nadie la tiene hecha Levanto la vida, nunca es segura, me meto pa' que tú lo sepas, pa' que este me llega Mirame bacano, la cuerda logramos, mirame en el flow Checa, tú sabes, mirame en el show Siendo dinero, moneda, haría el flow Pa' que tú sepas, vamos en el show Estamos haciendo los dientes, se descanestando pudridos La cuerda le meto y tú estás servido, mirame en el flow Vamos el pulete, pa' que tú lo sepas, tenemos la glow Vamos para encima, homie, nunca se me atrepa La cuerda tú lo sabes, homie, se abre la maleta Vamos para encima, homie, digo toda la neta Pa' que tú lo sepas, aquí se te trepa La glow, glow, glow Highland, the stone I make up my money, gotta call my telephone But I hang up, hang up, hang up, hang up Yo sigo matándola Yo sigo matando la liga Tú sabes como que a mí destremina La cuerda le mato y no me vacila Es el ritmo del flow Los reales seguimos activos Adiós Jesucristo, yo siempre le pido Cuida a mi familia del enemigo Y sálvame hoy De la tentación You took my heart, I got no love I asked the Lord when she's coming back Time is value to the fortune No me amenaces, no me mire feo Lo humeo, reí pa'l bateo De un peo te tumbo Aquí guerreamos con el mundo entero Yo pasé a cero, familia primero Y vi la remistero Flying out of ring Smoking wedgie pedal Working on a beat I got gimnatic en Hennessy I got more hands than a centipede Obviamente don't need a pinky ring Less words, money, action If you're not working, I'm bouncy Haters, I hate in my traction Your girl is dancing She want it fancy Yo sigo matando la liga Tú sabes como que a mí destremina La cuerda le mato y no me vacila El ritmo en el flow Los reales seguimos activos Adiós Jesucristo Yo siempre les pido Cuida a mi familia del enemigo Y sálvame hoy De la tentación Y sálvame hoy Y sálvame hoy Hope bands gon' make the money And we takin' high like a bass You smile like ass Moves slow like a dance 40 click on the map Bounce out, gotta get the selling I'm ready though, but it lag 100 rows in the bag Made a concert in the yard Party, I press fire for the end Crop's flyin' on the ground Biling, I stay inside like a man Flyin' on the crash, saying 44 I'm Delta, not COVID You don't want no smoke The worst of things happen With you, got no love I'm an audio out of G4 Rapping, can't stop laughing at him all Stand by the vibe We the sunny side She can call me five Yo, uh, twin, twin, twin They hatin', steppin' on toes Where I'm from, that do not go If we bros, then we bros We stick to the code Us against the road My heart turns some cold But I'm workin' on that for sure Yeah, I'm still on another road That you never seen before I keep it low Cause these niggas Gon' try to fuck up my plan That's alright, I understand You ain't understand what I'm sayin' I'm tryin' to be a better man For my family Cause they always prayin' Yeah A ti yo te doy con doble matarrata El de la torta Donde sobran las buacas Yeah Quitándole el seguro Pa' que te borren la para Veinte en la cara Querían que la liga matara Son de embute Cuando nos veas de frente No te me asustes, cabrón Con el 4-7 Partiendo todo el melón Yo sigo disparando rima En la improvisación Voy a partir el lechón Que se me ponga a mí de frente Fricción en automática Metiéndole a la lírica El audio es fegoso Combinación magnífica Está buena la crítica Yo sigo maquineando Y joseando todos los días Préndete en fuego El micrófono en la calle Y no se fía Se guían por garantía Te sacamos la sangría Compas, traiga las tortillas Pa' hacer unas quesadillas Diego, el chef de la rutina Reventando tu cocina Ey Chota Huelco No me hables de eso Que la torre se te cae Sin mí no me aguanta en el peso Prende un feeling en el proceso Soy el nuevo dueño Larte, cabrón Ven, voy a orientarte La mía se le anota Anhela verme en derrota Ninguno a mí me toca Yo tengo gente Que quiere que me deje Pero van a verme Cuando despeje A mi Dios me protege Lo real hago que se refleje Yo sé que no eres real Porque dices que eres real Muchas veces Adelantado el tiempo O ya no insistan Ellos saben pero la despistan Quedándome con todo el terreno Metiéndole lleno Ya quiero lo mío Para no pedir lo ajeno Yo sé mucho Aunque me quieren hacer de menos Sabes El prodigio Y a tu chav Sálgale 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 Ande con quien ande Hipócrita, ignorante, farsante Aquí la agua no se le niega a nadie Aunque de muerte De sombra sea tu valle Tú serás salvo En Cristo hallarás la llave Entro en detalle Los chamaquitos perdidos en la calle Tal vez se escame Y habiendo todos los metales Que está haciendo los codales Que eso frito con nopales Ahí te va un par de tamales Mi respeto que le sale Joseando a prender en la calle Yo vengo hasta los dientes armados Exit number two La colonia Westway You can find me in the barrio Making music everyday Con mis ojos colorados Y el fullete cargado Estos panas están virados Dime que es lo que Jaja Octivao A tu Chave Jaja Como Julio César Chave Even better Yo, 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 yo Trae yo el de Family El paquete completo Y a tu Chave You can find me in the bottom From the top Going worldwide This is Ario 915 Yeah, I'm with it till it die Your soul is petrified You better stand aside In your mind There's a fight Don't you lie This Ario sunny side Drop it to the bottom Now you bring it back up Keep it from that bro Do it like that Ponte a trabajar Voy a trabajar Me miran orando por el 915 Vamos para arriba en la pista Los de mi vida son artista Then I try to quit it But I can't stop Mocking that beat like a dandelion flying Maybe it's time to shine Year 2900 Yeah, we poppin' We ballin' They try destroyin' my planet The time's out Walking through the storm People straight out Dark clouds So cold I didn't see you there When I was on hold People was talkin' to me Didn't fall Open the door To another road Make it more, honey I'm back in the zone Leaving my future Like never before Betimelo, estamos bien activados Al pie del cañón Somos humildes y sinceros Con graves intenciones De ser bandoleras No seas lambón Me falta dinero Billetes, 100 y lingotes de oro Ya tu Chave Representando bandera Mexicano hasta que muera Guerreamos aquí No se deje Esquivando las rejas La calle no juega Pistolas, malandos, violencia Desde mi infancia Que querían que aprenda Perdóname, madre y familia Por todo el dolor Espero y me comprenda Ya, tu morra le compró la tienda Vamos pa' arriba con prenda Pa' que tú sepas, papá Smack, yo Ojalá, ojalá, ojalá My cousin se ate as a turtle He was just in the street Riding him over But I guess Y se va a echar a loco Tu muñeca con papi fecoso Y cómo lo mueve Ey, no se detiene Ey, siempre consigue lo que le conviene Nunca se mantiene Pero soy su nene Mírame en el juego Subiendo niveles De esto no te salva Ni tú, ni aquel manito Yo te dije No me iban poder Papá Vamos pa' encima a guerrear Si me buscan me van a encontrar La ley anda la para del trap Ey Dándole grasa a Dios por el pan Muchos llegan y se van Esto no es un juego Yo en fuego Dijo manda fuego Say les dime menos Estamos activos en todo momento The most rappers irrelevant Lights I ain't selling it I say the truth I'm a soul from a hood My mama told me I'm believing in fools I'm a shark in the water Y'all stay being food It's time to feast Pull up a seat Hasta la mano So I don't ever sleep No me retes No voy a rendir Nací pa' guerrear Y así voy a morir En la calle aprendí A cómo sobrevivir Esto apenas comienza Esto no tiene fin Malando a fuego Lo están recibiendo En la música invirtiendo Por todos los lados sonando Mientras te espero Yo estoy facturando O aterrizando El instrumental Yo lo he estado rajando Yeah Con los delegados Flow Ven dímelo Estamos activos Con Dios siempre agradecido Mi familia en el cora conmigo Ey A mí no me comparen En el piso te barren Con el caracol Te dejamos bien claro Mi flow como Hannes recaro Mi paquete no cabe en tu carro Por falta de espacios Ahogaron Aterrizamos La vuelta que tú quieres Coronamos Yo solito llego Y nos arreglamos Soy un gallo fino Puerte como un toro Durón, bizcochito Las botas de oro Aquí yo lo parto Las caras te borro Mis diamantes brillan Tu morra me llama Aquí no hay garantía Pero sí que hay lana Pa' mi pana Las mujeres me llaman Yeah Porque tengo dinero Yeah Los pana me llaman Yeah Porque tengo dinero Ninguno llamaron Cuando estaba en cero Ahorra que tengo No quiero pal cero Mi cuenta nos coge un seo Cero a la izquierda Tenemos la paca Pregúntale a Paco Cómo empacamos la paca Y esos palom Jogando en la paca Y Paco Pascando la coca en el parco Mami tú tienes Esa es una paca en el parco Que creo que es miren Esa es que es un perco Demo tremendo a ti